Yo les voy a platicar sobre los seis elementos culturales que tiene la civilización de la Nábor, que es nuestra civilización madre, y que nos dan un rostro propio y un corazón verdadero, nos identifican realmente quiénes somos nosotros. Y voy a explicar brevemente cómo la colonización cultural es la base de la injusticia y de la realidad que vivimos. El problema de México es fundamentalmente un problema de carácter cultural. Nosotros somos una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad. Y como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Yo soy Guillermo Marín y nací hace 58 años en Coyoacán, en el DF. Y así puedo comenzar a platicarles quién soy yo. Soy yo porque me recuerdo o no. Y cada uno de ustedes se recuerda y al recordarse se concientizan de quiénes son. Pero si yo al subir las escaleras me hubiera golpeado la cabeza, me hubiera dado amnesia y estuviera aquí parado, no sabría, pues no más porque el profesor dijo que soy Guillermo Marín, pero no más. No sabría ni por qué estoy aquí, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Y estaría, como dijo el poeta Octavio Paz, perdido en un laberinto, no de soledad sino de desolación que hemos vivido los últimos 500 años. No sabemos quiénes somos. Esa es la realidad. No sabemos quiénes somos. No sabemos qué estamos haciendo aquí. No sabemos de dónde venimos. No sabemos a dónde vamos. Nos tienen dando vueltas y vueltas y vueltas como las mulas que nos ponen alrededor del molino a dar vueltas y vueltas y vueltas. A trabajar, a trabajar, a trabajar, a hacer riqueza, a hacer riqueza y a morir. Por eso es importante saber quiénes somos nosotros, de dónde venimos para entender dónde estamos, qué queremos, qué no queremos y cómo buscamos nuestra trascendencia. Entonces les decía, somos una de las seis civilizaciones más antiguas con origen autónomo del planeta. Y nos han metido una serie de mentiras los colonizadores hasta la fecha. Nos han metido, por ejemplo, que el viejo continente. Pues no es cierto. Ni es continente porque Europa no es un continente. Europa es una península del continente euroasiático africano porque un continente es una extensa masa de tierra rodeada de agua. Y Europa está pegada a Asia y Asia y Europa están pegadas a África. Es un solo continente. Entonces con propiedades del continente euroasiático africano. Y nosotros somos más antiguos culturalmente que los europeos. Cuando los europeos andaban cazando osos y lobos semidesnudos, nosotros ya contábamos la vuelta perfecta del tiempo. Somos una civilización muy antigua, de las seis más antiguas con origen autónomo de la humanidad. ¿Cuáles son esas seis civilizaciones? Egipto, Mesopotamia, China, India, la llamada zona andina, el Tihuacán del Suyo, es decir, la cordillera de los Andes y la Náhuatl. Esta civilización, la que formamos parte, se llama la civilización de la Náhuatl. Y ahí está otra de las... fíjense cómo nos han colonizado mentalmente. Cuando queremos hablar de nuestro pasado ancestral, propio nuestro, decimos prehispánico. ¿Se dan cuenta qué bajeza? ¿Qué falta de respeto a nosotros mismos y a nuestros antepasados? Nos han enseñado a repetir como pericos, prehispánico. Entonces al decir prehispánico, quiere decir antes de los españoles. Entonces nos quitan, nos borran la memoria. ¿Sí me explicó? O sea, tú no existes. Tú existes, gracias a que yo llegué. Yo hispánico, gracias a mí, ustedes existen. Ese es el discurso subliminal que hay cuando uno dice prehispánico. Es decir, si nosotros perdemos la noción de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde estamos, somos fácilmente manipulables, somos fácilmente manipulables. Entonces no podemos decir prehispánico. Hay otras ideas que podemos referirnos a nuestro pasado ancestral. Yo les llamo los viejos abuelos, pero hay una corriente que dice que hay que llamarle la época pre-pauténica, antes de Pauteno, o hay que llamarle la época de la Nahua, o como ustedes quieran, pero no podemos seguir diciendo prehispánico, ni precolombino, ni precortesiano, porque nos invalidamos a nosotros mismos. O sea, estamos negando nuestra herencia cultural ancestral, ancestral. Y prueba de ello es que, por ejemplo, yo creo que soy el más viejo aquí, hace 52 años, yo creo, cuando yo fui a la primaria, mis maestros me enseñaron, así como les enseñaron a ustedes, y así como ustedes están enseñando a las pobres víctimas llamadas alumnos, les llaman cuando explica, explicamos la historia, la historia oficial, cuando los nuestros, los morenitos, nosotros derrotamos a los extranjeros invasores que vinieron a robarnos, a saquearnos, a matarnos, a destruirnos, cuando los derrotamos en una fabulosa batalla que les matamos a la mitad de los invasores, ¿cómo se las enseñamos a los niños en la escuela a nombrarla? Batalla de la noche triste. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo un país en sus libros de texto, cuando derrota al invasor, dice batalla de la noche triste? Entonces, tenemos que despertar, tenemos que abrir nuestra conciencia a que estamos colonizados. No nos damos cuenta de la colonización, porque desde que nacimos vivimos inmersos en la colonización. Y lo más triste es que nosotros somos colonizadores colonizados, dispuestos a pisar al que está abajo de nosotros y nos agachamos con resignación cuando otro más grande nos pisa. Esa es nuestra relación desde hace 500 años. Pero yo les vengo a hablar de los primeros 7 mil, 500 años de historia nuestra propia. Hay un autor, el doctor Bob Fibach, el doctor Bob Fibach, que habla, tiene un concepto que me apasiona, él dice lo propio nuestro. Fíjense qué concepto tan profundo, lo propio nuestro. Porque tenemos muchas cosas que son propias, pero no son nuestras, que nos identifican. Por ejemplo, el español. ¿O no? ¿No es nuestro el español? Pues claro que es nuestro. Somos el país que tiene más hablantes de español en el mundo. Fíjense nada más. Sin embargo, no es nuestro. No lo hemos apropiado. Es propio, pero es ajeno. El reboso. No pueden ustedes ver a una indígena sin reboso. Pues resulta que el reboso no es nuestro. El reboso vino de la India. Y cuando llegó la NAO y trajo los rebosos a nuestra tierra, las mujeres indígenas vieron el reboso y dijeron esto se queda. El caballo, la guitarra. Y podría hablar de muchas cosas, que son nuestras, pero son ajenas. Pero hay seis pueblos en el mundo, seis culturas en el mundo, seis civilizaciones que tienen elementos culturales propios suyos. Y nosotros orgullosamente somos uno de esos pueblos que tiene elementos propios suyos, propios nuestros. ¿Quién me dice un elemento cultural propio nuestro? Que no tiene ningún otro pueblo. Que nosotros lo creamos por nosotros mismos. ¿La lengua? Que estamos hablando en español. La lengua indígena. ¿Pero es que es la lengua indígena? Es otro concepto colonizador. ¿Qué es indígena? El que es nacido en un lugar original. Yo estudié dos años en España y a mis compañeros en las comunidades de Madrid les decía, con mucha jiribilla, les decía, hola indígenas, nativos, aborígenes, se enojaban porque yo les dijera en Madrid, nativo, indígena, originario, porque es peyorativo, fíjense. Es una forma de sujetar al otro abajo. Entonces, todos los pueblos indígenas del mundo, o sea, los francos en Francia, que ya no existe, pero algún día los francos eran los indígenas de Francia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no podemos, cómo no tenemos la capacidad intelectual ideológica para autodefinirnos? ¿Qué somos entonces? Pueblos originarios. ¿Qué somos? ¿Cómo? Bicantec. Ahí sí tenemos cosas propias nuestras. Voy a hacer un paréntesis. Un tiempo trabajé en el Colegio de Muchilleres y me dediqué a dar en todos los planteles este tipo de talleres de identidad. Y entonces comenzaba yo el taller, que iba a ser de ocho horas, y los maestros con una carota así, porque ¿cómo iba yo a tener sentados a los maestros ocho horas cuando ustedes sí tienen las víctimas así? Porque no era pedagógico, me decían, no, es que no es pedagógico, sí, pero se amuelan. Y entonces suspendíamos clases y ese día ahí los maestros. Y yo comenzaba de esta manera, era tiro por viaje. Buenos días maestros. Buenos días. Por favor, en este auditorio, alce la mano los que son indígenas. ¿Y saben qué pasaba? Nadie. Todo el mundo volvió a ver ahí. Por favor, compañeros, alce la mano los que son indígenas en este salón. Y no faltaban dos o tres que, no crean que así, ¿no? Si no, ¿cómo qué? Sí o no. Entonces yo decía, muchas gracias compañero, muchas gracias compañera. Y ahora los que no alzaron la mano, díganme, ¿qué son? ¿Qué se creen? Ingleses, franceses, suizos, alemanes, ¿qué son ustedes? Y las caras se empezaban a pensar. Porque hablar de esto, somos un país sumamente racista, somos clasistas, nosotros con nosotros mismos. Y no faltaba porque en todos los grupos siempre hay el sacaleputa, ¿no? Se paraba cada defensor de los maestros. Somos mexicanos, somos mestizos. Y entonces yo les pintaba una línea de tiempo y les ponía desde la invención de la agricultura en el año 6.000 a.C. al año 2000 que estaba yo haciendo eso. Decían, han pasado 8.000 años. Y de estos 8.000 años que tenemos, le marcaba de 6.000 a.C. a 1.521, 7.500 años de cultura propia nuestra. Y los últimos 500 años de cultura mestiza. ¿Están de acuerdo? Sí. Y le preguntaba, vamos a suponer sin conceder que usted es mestizo, ¿me puede usted decir cómo anda su mestizaje? 50 y 50, 20 y 80, 30 y 70. Sí, todos somos mestizos, pero ¿cuál es la base de nuestro mestizaje? ¿Lo europeo o lo indígena? Indígena. Ah, pero aquí en México, después de una mentada de madre, díganle ustedes a una persona pinche indio y ya tienen ustedes un problema, ¿o no? Fíjense qué increíble. Y además, ¿saben qué? No somos indios. Porque los indios son los de la India. Pior de Dios. O sea, los indios son los de la India. Colón creyó que había llegado a la India. Y cuando desde su nave vio, dijo, hostias, los indios. Pues porque él creyó que había llegado a la India. Han pasado 500 años, sabemos que Colón se equivocó. ¿Por qué nos seguimos diciendo con mucho odio, con mucho rencor, indio? Y peor aquí en Oaxaca, díganle a alguien, yo pego, y ya, ahí se acabó el asunto. Se dan cuenta que sentimos vergüenza de ser quienes somos, pero al mismo tiempo no sabemos quiénes somos. Y ese es nuestro problema. Ustedes váyanse a cualquier otro país que no sea colonizado, la gente es orgullosa de lo que es. Entonces, nosotros no estamos orgullosos, no sabemos ni quiénes somos. Por eso Miss Cleiro de aquí, buen negocio, todo el mundo quiere blanquearse, quiere ponerse rubio, quiere estirarse, ponerse ojos azules. No nos aceptamos, no nos conocemos. No nos queremos. No nos queremos. Y ahí, ahí estamos acabados. Bien. Tampoco somos mexicanos. ¿Sabían eso? Sí. Maestra, hay que abrir los ojos. Estamos engañados. Y lo más triste es que ustedes están en el troquel para hacerles lo mismo que nos hicieron nuestros maestros. Si cuando yo era niño, un maestro, aún con el libro de texto, me hubiera dicho, mira Guillermo, aquí dice batalla de la noche triste cuando nosotros derrotamos a los invasores. Guillermo, ¿estás de acuerdo? Me hubiera hecho pensar, ¿no? No, el maestro me dijo, batalla de la noche triste, y como perico repetí, batalla de la noche triste. Y así he estado, nunca lo he cuestionado. Y por eso es la razón de estas pláticas, maestro. Por eso dije al principio, siempre que me invitan a hablar con maestros, voy. ¿Por qué? Porque ustedes son la única posibilidad real de cambio en este país. Pero para cambiar, necesitan cambiar ustedes. Necesitan abrir eso de la colonización y darse cuenta de que estamos colonizados, de que somos colonizadores de nosotros mismos. Y la educación es el troquel más fuerte. Fíjense, piénsalo, voy a hacer otro paréntesis. Este año, el año que entra cumple 31 años, la sección 22, ¿no? Si verdaderamente fuera revolucionaria la sección 22, si la sección 22, y consta que yo he estado con la sección 22, he estado trabajando en Radio Plantón, etc. Yo estoy con los maestros, pero también hay que ser crítico al interior. Si de hace 31 años los maestros de Oaxaca de la sección 22 hubieran cambiado, ahorita tendríamos individuos de 37 años con otra actitud de la vida. Porque ya habrían pasado 37 generaciones de niños que entraron en primero y que hoy serían otra clase de ciudadanos. Pero seguimos siendo más de lo mismo. Dense cuenta, somos parte del problema. ¿Y por qué somos parte del problema? Porque no nos damos cuenta del problema. Hay que comenzar por eso. Somos parte del problema porque no nos damos cuenta del problema. ¿Y cuál es el problema? Que estamos colonizados. Díganme, ¿quiénes son los dueños de Oaxaca? ¿Quiénes son los dueños del centro histórico? ¿Quiénes son los dueños de Oaxaca? ¿Extranjeros. ¿Quiénes son los dueños de este país? ¿Extranjeros? ¿Por qué? El señor Carlos Slim, su papá hace, en el siglo pasado, llegó con una mano atrás y otra adelante a México y hoy es el hombre más rico del mundo en un país pobre. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia. Entre más ignorantes seamos nosotros, más ricos son ellos. Y por eso la única forma de que haya justicia en este país es la educación. Pero no la instrucción. Instrucciones dos y dos son cuatro. La instrucción es una transmisión de conocimientos. La educación es la transmisión de valores. Y el maestro es un reforzador de los valores que se dan en casa. Porque esa es otra cosa que quieren hacer que el maestro sea el educador. El maestro no puede educar. El maestro puede reforzar los valores que se dan en la casa. Pero ¿quién da los valores en la casa? Televisa. ¿Y qué es lo que hace el maestro en el salón? Lo mismo. Y por eso van 31 años y no va a cambiar esto. Hasta que no cambiemos al magisterio. Mientras ustedes no cambien, no va a cambiar nada. Pero vamos en paréntesis. Bien. Decía. Entonces, tenemos... Perdón. Decía usted la forma de identificarnos o algo así. Cuando comenté lo del indígena y lo... ¿Cómo nos identificamos? ¿Quiénes somos nosotros? Somos anahuacas. Este es el CEM Anáhuac. Y miren, no es cuento. Francisco Javier Clavijero, el primer historiador criollo de México. Por 1700, él le empezó ya a escribir que este lugar se llamaba El Anáhuac. Pero el dato más importante y revelador es que cuando Morelos se fue de aquí de Oaxaca a Chimpancingo a convocar... Porque cuando estaban aquí... Hágan de cuenta, ¿se acuerdan del 2006? Que era un follón. Pues así estuvo en 1812 aquí. O sea, había un desmán, pero no se sabía qué. Acabo, acabamos de ver en una película de Hidalgo, ¿no? Que la patria, que el país, eso es falso. En ese momento no se tenía esa noción. Había una rebelión, punto. Así como en el 2006, ¿no? Yo digo broma y en serio que si en el 2006 hubiera sido el comienzo de la tercera guerra de la independencia en México, en 100 años veríamos en cada jardín a Flavio Sosa, flaquito, con su nariz tipo romano, y el abuelito de la patria. Porque Hidalgo, Hidalgo era un varón de 58 años, justamente la edad que yo tengo. Y a Hidalgo le gustaban las mujeres, tenía hijos por donde quiera, era empresario, era un dividor. Ustedes saben que cuando nos ponen un apodo, nos truenan, ¿o no? Los apodos son... Pegan. Sí, o sea, cuando el pueblo pone un apodo, ¿saben cómo apodaban a Hidalgo? El zorro. Era un zorro el Hidalgo, pero en el mal sentido. No querían que era el zorro. No, era un zorro. Le gustaban los dineros, robaba, le gustaba el juego, le gustaban las mujeres. Ese era Hidalgo. ¿Y qué quería Hidalgo? Pues fregarse a los gachupines para meterse en el poder. A él no le interesaban los indígenas. Y ahí en la película nos lo ponen que no le interesaban los indígenas. Fregarlos es lo que no le interesaban los indígenas. Bien. Cuando Morelos se va de aquí y va a Chilpancingo, porque ya Morelos dice, bueno, hay que darle orden a la forma a esta revuelta. Va a convocar, a ver, los maestros, ¿qué va a hacer en 1813 Morelos a Chilpancingo? ¿Cómo se llamó ese congreso? Congreso de Chilpancingo. El primer congreso del Anáhuac. ¿Se dan cuenta por qué este lugar se llama Anáhuac? O sea, desde miles de años atrás, aquí se llamaba el Anáhuac. Y entonces todos somos anahuacas. Y hay anahuacas zapotecos, anahuacas mixtecos, anahuacas mayas, ¿sí? Pero mexicas son los del centro de la Ciudad de México. La Colonia Morelos, el Cerco, el Trabillo, el Pipito. Eso es México Tenochtitlán. Pero yo ya soy de Coyoacán. Yo ya soy Coyoacano, no soy mexica. Entonces yo no soy mexicano. Fíjense, este país desde miles de años atrás se hablaba náhuac. El náhuac no lo inventaron los aztecas. Los aztecas llegaron con una mano atrás y hasta adelante al Valle de México en el 1200 sin saber hablar náhuac. Aquí lo aprendieron. Porque el náhuac se hablaba desde la época de los olmecas. En todo era náhuac. Porque tenía que haber una lengua para entendernos entre todos. Era la lengua franca. Y piensen que por eso se llama huachatac. ¿Por qué esta zona zapoteca está en náhuac? ¿Por qué Michoacán, que es purépecha, está en náhuac? No es purépecha, michoacán, es náhuac. ¿Por qué Yucatán? Yucatán está en náhuac. Porque la lengua franca era el náhuac. Y entonces, en náhuac, el lugar original de esta tierra es Sem-anáhuac o Anáhuac. Y con propiedad todos somos anahuacas. Es como si los españoles hubieran llegado a Yucatán cuando fuera el gran poder de Yucatán. Y a este país lo hubieran llamado Yucatán. Y entonces yo dijera, yo soy un yucateco zapoteco. Yo soy un yucateco... Chinanteco. Chinanteco. Pues no. Si eres yucateco, pues eres maya. Si eres mexicano, que viene de Mexica, pues eres de México, Tenochtitlán. Entonces nosotros no somos mexicanos. Nosotros somos anahuacas. ¿Está duro, no? O sea, ¿saben qué? Es la ignorancia. Fíjense bien lo que voy a decir. Ignorante no es aquel que no sabe. ¿Por qué hay tantas cosas por saber? Por cierto, hay que apagar los celulares, por respeto a todos. Yo uso este aparato. El celular. Lo sé usar, pero no sé cómo funciona. ¿Sí me explico? Yo sé usar este aparatito que me... Luego ando jugando con él, pero no sé cómo funciona. Lo sé usar, pero no sé cómo funciona. Soy un ignorante de muchas cosas. Todos somos ignorantes de todo, ¿o no? Entonces, ¿quién es un ignorante? Pero con mayor precisión. Sí, todos somos ignorantes. Pero en ese que somos todos ignorantes, ¿cómo podríamos determinar quién es un ignorante? Aquel que no sabe lo esencial. O sea, ¿quién es un ignorante? Aquel que no sabe lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Comencemos con quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. ¿O no? Eso es lo esencial. Es decir, ¿quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy? Esa es la piedra de toque de cualquier planteamiento filosófico. ¿Quién soy yo, de dónde vengo, de dónde voy? Y si no sabemos quiénes somos, si no sabemos de dónde venimos, pues no sabemos a dónde vamos. Y por eso llevamos 500 años de conquista y colonización de nosotros mismos por nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es que en esta pequeña plática yo les explique seis elementos de la civilización de la Nahuatl, seis elementos culturales que nos hacen ser, fíjense bien lo que voy a decir, la civilización que logró el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la humanidad. Si nosotros, como Nahuacas, tuviéramos eso metido en el corazón, no que sea un chapatito, fiel, y barrigón, y pobrecito de mí, si no tuviéramos eso en la cabeza de que somos la civilización que logró el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la humanidad, seríamos otra cosa. Pero nos queremos, nos han hecho creer por menos a despreciarnos. Y la forma de hacernos despreciarnos a nosotros mismos es ignorarnos, ignorar quiénes somos, ignorar nuestros logros, ignorar nuestro desarrollo humano. Entonces, de eso vengo a hablarles. Les voy a hablar de seis elementos culturales, por los cuales les demostraré que somos la civilización que logró el más alto grado de desarrollo, que no pudo tener ni Egipto, ni Mesopotamia, ni China, ni India, ni la zona andina, sino nosotros, los anahuacas, los pueblos originarios. Entonces, dice el doctor Guillermo Bonfil Batalla, del México Profundo, que un elemento cultural es el recurso que un pueblo tiene para formular un propósito social. Fíjense qué concepto tan interesante. Un elemento cultural es el recurso que tiene un pueblo para formular un propósito social. Bajo este concepto de elementos culturales vamos a ver seis elementos culturales de la civilización de nuestros viejos abuelos, que está viva, presente y vigente en lo que hoy somos. Y que el conquistador, colonizador, desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim, nos puede permitir todo, menos que sepamos quiénes somos. Menos que sepamos de dónde venimos. Menos que sepamos quiénes fueron nuestros antepasados, qué lograron y cómo vivieron. Porque el día que nosotros sepamos eso, no vamos a permitir la feroz depredación, explotación que hemos vivido aquí en los años. El día que como oaxaqueños sepamos para qué construimos Montialbán, ese día vamos a cambiar. El día que dejemos de ser extranjeros, incultos en nuestra propia tierra. Entonces vamos a hablar de esos seis elementos culturales. Comenzamos entonces, pasando de la primera imagen. Bueno, la tierra es un ser vivo. Es muy importante que conciban esto. La tierra no es un objeto, es un ser vivo. Un ser vivo como una hormiga, como una ballena, como un ser humano, como un árbol, es un ser vivo la tierra. ¿Sí saben eso? Ahora ya acaban de descubrir, fíjense que la tierra respira, eso es algo extraordinario. Cada seis meses la atmósfera de la tierra se contrae y cada seis meses se expande. O sea que la tierra está respirando, es un ser vivo. Y todo ser vivo tiene tres cosas, tres cosas que la igualan, independientemente que sea un planeta o una bacteria. Están vivos, sienten y se van a morir. ¿Están de acuerdo? Cualquier ser vivo tiene tres cosas. Está vivo, siente y se va a morir. La tierra está viva, nos siente y nos presiente. Somos sus hijos. Y la estamos destruyendo. Y la tierra está protestando. Como si ahorita estuviera un mosquito aquí picándome o una hormiga, se rasca uno. La tierra ya se empieza a rascar. La tierra no está de acuerdo en la forma de vida que estamos llevando. Todos, todos, la forma de vida. Les doy un dato. Estados Unidos tiene el 5% de la población del planeta y consume el 50% de los recursos del planeta y produce el 40% de la contaminación planetaria. Por eso no quieren firmar el protocolo de Kioto y por eso no quieren todo esto de los movimientos ambientalistas desempárate. ¿Por qué? Porque eso es regular el crecimiento industrial. Y el crecimiento industrial y comercial está sobre los recursos naturales. Entonces están acabando los recursos naturales y por eso no quieren que se frene la contaminación porque al final la contaminación es detener el desarrollo económico. Y ellos no están dispuestos. Entonces Estados Unidos tiene el 5% de la población y consume el 50% de los recursos. Y todos queremos vivir como gringos. Es nuestra aspiración a vivir como gringos de tercera. ¿O no? No como mexicanos de primera. Pero entiendan que si la tierra solamente le podría dar a otros... ... Gracias por ver el video